El economista Ramiro Barros en su exposición dio la bienvenida a los hermanos de todo el país a nuestro cantón quien nos acoge con los brazos abiertos, felicitó a los campeones de esta vuelta y se comprometió en apoyar a los ciclistas mejillenses Bueno, primeramente un viva el Ecuador, que viva Mejía, que viva el Carchi, que viva Pichincha Este es el ánimo con el que deben todos tener, yo primeramente felicito a los campeones, esos son campeones aparte de gladiadores, pero campeones, se ven muy jóvenes, pero también con ese ímpetu de ganancia, de buscar ese liderazgo y también al compañero Herrera, prefecto, realmente estamos conversando hace un momentito porque es compañeros de universidad un poquito más adelante el prefecto, como ustedes podrán ver, pero estamos conversando sobre el tema un poco político interno de la Facultad de Economía en la cual estudiamos, así que buenos compañeros, buenos amigos y que gusto tenerte acá en esta tu casa también del Cantón Mejía, somos similares en cuanto al clima se refiere, ¿no es cierto? y también somos muy cálidos en el tema de talento humano, de la gente que está aquí dentro del Cantón Mejía Bienvenido doctor Fuentes, realmente amigo, compañero, realmente para nosotros es un gusto poderles tener acá compañero vicealcalde, compañeros concejales que están acá, compañeros de la banda que siempre nos están acompañando para mí es una dicha poderles tener acá, una parada obligatoria y como ya lo estaban diciendo aquí es también donde se criaron, nacieron también grandes pedalistas, grandes ciclistas así puedo mencionar a Yomigusín, podemos mencionar también a Guanochanga, a Pilicita que de alguna manera nos hicieron quedar muy bien, excelente así que realmente esta tierra también es de ciclistas así que nosotros estamos dispuestos a apoyar y realmente a trabajar, estábamos coordinando y acciones para también apoyar el ciclismo aquí dentro del Cantón Mejía y ser parte de la selección también de Pichinche y por qué no del Ecuador y así representar también internacionalmente este Ecuador tan diverso y también al mismo tiempo tan hermoso y también con gente ganadora como estos muchachos, como estos jóvenes, reciban la bienvenida acá a todos los carchenses, a todos los mejillenses que están acá esta es su casa y compañeros sigan adelante con ese ímpeto, con esas ganas ustedes tienen mucho por ganar, así que para hacernos quedar bien a los ecuatorianos y también a su tierra, Carchi y donde pertenezcan y también a todos los mejillenses, un ejemplo de poder saber que cuando uno tiene esa decisión se lo puede hacer, cuando tiene esas ganas también de ser diferentes son los mejores en todo lo que hacemos, felicidades